Listo. Bienvenidos, bienvenidas. Comparto la hoja del libro Huellas para que todos vean la que debe tener listita. ¿Ya? Miren, es la 276. El 2, el 7 y el 6. ¿Sí? Vamos a hacer rapidito esta hoja porque también tenemos que trabajar en pizarrita de cuadros. Entonces, antes de eso, las muestras que me están ayudando en casita van al lado y lado, ¿no? Va a los dos lados de la hoja. Es decir, que trabajo a los dos lados. Miren, trabajo en este lado y trabajo en el de atrás. No como en el parvulario que iba solo saltándome la plana, ¿no, mis amores? Voy al lado y lado. Listo. Entonces, vamos con nuestro libro Huellas. Usted, como ya tiene, yo le voy a compartir en mi Paint. Listo. En la planificación decía que vamos a pegar círculos. A ver, déjeme ver quién ya tiene los círculos listos. A ver, voy a mirar. ¿Quién ha estado atento y atenta y ha tenido listito el material? Oh, y Bianca ya los tiene ahí listos. Muy bien. Ya va a recortar. Muy bien, Ámbar ya los tiene recortados. Pero veo que hay algunos que no les han alistado el material. ¿Qué pasaría? A ver, ¿qué ha pasado? A ver, hoy por ahí veo unas caras de preocupación porque no le tienen listo el material. Como ya veo que no tiene listo el material, la solución es dibujar. Listo. Vamos, rapidito. Dice, pega círculos y triángulos para completar cinco elementos. Vamos acá. Yo me voy al inicio y voy a dibujar círculos. Para mí es más fácil porque estoy en el Paint. Coja por favor su pinturita. Los que ya tienen, por favor, tenga listito que ya vamos a pegar. Vamos contando. Uno, dos, tres, cuatro, y ojalá me alcance por acá otro. Cinco. Hoy. Entonces, ¿debo pegar cuántos? Mire, uno, dos, tres, debo pegar. Vamos. Vamos. El que no tiene, como veo que están algunos sin el material, por favor, dibuje. Vamos. Vamos. Sí. Muy bien, Erick, ya está pegando. Muy bien, Mario, tienes el material y si no dibujamos. Vamos. Erick, Leonel, ¿dónde está? Voy a dejar un momentito para revisar mi... Mire, vuelvo a compartir el Paint. Mire, Dylan, y los que no les alistaron el material. Dibujo tres círculos y los pinto. Vamos. Ahora los voy a pintar de color verde para que me quede el trabajo parecido. No, pero ya no encontré esa página. Erick, Leonel, por favor, debe estar al otro lado de la que trabajó ayer. Miren, y así quedó completos los cinco círculos de este grupo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a revisar mi grado. A ver. Ya, vamos a ver. Material. Muy bien, Ámbar, felicitaciones. Déjeme encontrarle a Camilita Collaguazo. Déjeme encontrarle a Camilita Collaguazo, que también ya terminó. Hoy, Mateo, también. Muy bien, mire. Mire, cuando les alistan el material, rapidito terminamos. Felicitaciones. Muy bien. Jijitas, vamos. Vamos con la segunda parte. Vamos a apurarnos porque si no se nos va el tiempo. Mire acá, por favor. Mire. Acá, de igual forma, debo tener cinco triángulos. ¿Ya? Voy a buscar mis triángulos. ¿Dónde está? Aquí tengo el triángulo. Y voy a trabajar con los triángulos. Tengo uno, dos, tres, cuatro. Y por acá, cinco. Ya. ¡Oh, y mire! ¿Y de qué color los debo pintar? Naranja, para que quede parecido a los que no tuvieron el material. ¡Ay! Déjeme, déjeme coger mi balde de pintura. ¡Eso! Mire, terminado mi trabajo. Ok, ahí sí quedó. Muy bien, Annie Calderón. Ya, perfecto, Annie Calderón. Ya terminó. ¡Listo! Ya, muy bien. Ya completó cinco. ¿Quién más ya completó los cinco? Mateito ya está pintando abajo. Muy bien, Dylan Armas. Felicitaciones. Abby, muéstrame tu hoja, corazón. Muéstrame, muéstrame. Eso, muy bien, muy bien. Abby solucionó su problema. Felicitaciones. ¿Cómo le va a mi Mati? Está recortando. Mati, apure mi amor, porque tenemos que hacer mucho trabajo el día de hoy. Vamos, vamos. Eso, Mario. ¿Cómo está tu hoja? Muéstrame. ¡Ay, qué bonito! Ya, muy bien, mi amor. Pegue, pegue el que le falta rapidito. Listo. ¡Eso! ¡Qué bien que están trabajando! Vamos, Dylan. Dos debes dibujar. Dylan Licta. Uno, dos. Está más fácil que la anterior. Eso. Muy bien. A ver, muéstrame, muéstrame más cerca. Más cerca, porque no veo. Eso, Dylan Licta. Gracias. Felicitaciones. Ahora sí, ya vi. Ya. Muy bien, Camilita. Felicitaciones. Y en la parte de abajo, leemos. Acuérdese. Déjeme cambiar el color. Bueno, voy a cambiar el color a verde primero. Acuérdese que leíamos los conjuntos. ¿Se acuerda? Dos pelotas unidas. Le pinté de verde. A tres pelotas me da igual. Déjeme pintar eso. Me da igual a una, dos, tres, cuatro, cinco pelotas. Vamos leyendo la suma. Dos más tres igual a cinco. Ya. Píntele, por favor, la U y el igual con color verde. ¿Sí? Vamos a pintar con color verde. Listo. Ahora me toca cambiar a clavo el naranja. Vamos. Tengo una estrellita en este conjunto. Le uno a una, dos, tres, cuatro estrellitas. Y esto me da igual a una, dos, tres, cuatro, cinco estrellitas. Ya. Muy bien. Y leo. Uno más cuatro igual a cinco. Muy bien. Muy bien. Felicitaciones. Terminada esta hoja de trabajo. A ver, vamos a revisar. ¿Quién me comparte ya la hoja terminada? Como le decía, usted va a trabajar al otro lado de la hoja. Acá, la muestra le debieron haber puesto en la parte de atrás. Acá. ¿Sí? Listo. Yo tengo acá mi cuaderno de muestras. Este es de Clau. El suyo no puede tener espiral porque usted está aprendiendo a escribir. ¿Sí? Este es el de Clau. Mire. La muestra iba hoy en color azul. Vamos para allá. Voy a pegar mi hojita para que usted observe de mejor manera porque ya debe empezar a contar cuadritos. Porque mamita no va a poder, mamita, papito o la hermanita no va a tener todo el tiempo para estarle poniendo muestra, ¿verdad? Ahora, entonces, vamos a ir aprendiendo para que usted solito y solita se ponga la muestra en su pizarrita y en las casitas. Esa será la meta que tenemos que cumplir. ¿Sí, mis amores? Listo. Ya pegó Clau su hojita. Y le va a ayudar usted a Clau a contar porque usted ya tiene la muestra. A usted ya le ayudaron y usted le va a ayudar a Clau ahorita. ¿Cómo lo va a hacer? Coja su color azul. Hoy nos toca trabajar con azul. Eso. Cójale al azul. Y usted va a ayudarme en su cuaderno. Cuidado, se me vaya a otro lado. Tiene que contar las esquinas. Vamos para allá. ¿Listo? Vamos para allá. Voy a ver quién me ayuda. ¿Quién ya está? Voy a ver quién me está ayudando. Mateo ya está listo con el lápiz en su hojita. ¿Quién más ya está en su hojita? Póngase en su hojita. Eso. Yo le veo. Dylan Armas ya está listo en su hojita. Muy bien. ¿Quién más ya está en su hojita? Vamos, vamos. Eso. Perfecto. Ya están en su hojita. Ahora sí puedo avanzar. Ayúdenle contando a Clau. Voy a poner mi primer puntito. Y cuento esquinas. Observe. Un, dos, tres, cuatro puntitos. Repise, repise su puntito. Ayúdeme repisando su puntito, por favor. Eso. Usted también. Vuélvale a pasar al puntito que le ayudaron poniendo en la muestra. ¿Ya? Y cuente conmigo. Un, dos, tres, cuatro puntitos. Vamos, vamos. Eso. Porque veo otra mano, Michelle, ahí. Vamos, contando, contando. Contando. Dígame, Erick, Leonel. Este es el libro que usted dice. A ver, mi corazón. Dígame. Este es el de acá que usted dice. Esa pizarrita, correcto. Ábrale mi corazón. Ahí debe estar la muestra. Ábrale. Eso, abra. Cuente dos hojitas y búsquele la muestra que está con puntitos azules. ¿Ya encontró? Ya. Seguimos. Usted siga contando, verá. Esquinitas. Mañana le voy a ver si ya puede contar solito. Vamos. Un, dos, tres, cuatro puntitos. Vamos, vamos. Topando las esquinitas. Bueno, continuamos. Un, dos, tres, cuatro puntitos. 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 Acabé la muestra de arriba. Vamos. Cuente, por favor, la de abajo. Vamos a contar la de abajo. Listo. Vamos con la de abajo. U, ay, sí se ve. Ahí. Un, dos, tres, cuatro puntitos. Usted debe revisar su muestra para que aprenda a ser solito. Un, dos, tres, cuatro puntitos. Un, dos, tres, cuatro puntitos. Un, dos, tres, cuatro puntitos. Y acabo, y acabo. Un, dos, tres, cuatro puntitos. Un, dos, tres, cuatro puntitos. Un, dos, tres, cuatro. Y terminé. Ahora sí me va a ganar porque usted tiene el cuaderno pequeño y Claudio tiene grandote. Después de ir. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro puntitos. Un, dos, tres, cinco puntitos. Listo. Vamos. Mire, sin levantar la manito, voy uniendo y evito salirme de la línea. Cuidado esos ojitos. Qué linda sala de trabajo. Vamos. Voy uniendo los puntitos Porque como me quiere la mamita, me quiere el papito Ya me puso la muestra y puedo trabajar rapidito ¿Sí? Como le dije esta semana, no usamos todavía el nombre en la parte de abajo En la planificación del viernes le enviaré su nombre Como debe ir en el reglón y en los cuadritos Ya, voy a irle poniendo a cada uno su nombre como debe ir Listo Y seguimos Ya, terminada la tarea Yo sé que un montón me ha de haber ganado Un montón me ha de haber ganado ya ¿No es cierto? Muy bien A ver, voy a revisar A ver, mi Erick Sedeño, déjeme ver esa tarea Muy bien, felicitaciones Erick Sedeño Ya terminó, muy bien Camila Coyahuaso también ¡Wow! Felicitaciones Gracias por compartir Recuerde, luego de trabajar Poner cada cosa en su lugar Dejar ordenado de manera que mañana cuando necesite Sepa dónde está ¿Sí? Muy bien Gracias mis preciosos Vamos, vamos ya guardando Porque tenemos inglés ¡Apure, apure! Listo, preciosos Hemos terminado Guarde todo Levántese Estírese Dese una vueltita Si quiere ir al baño Rapidito Nos vemos en la clase de inglés Bye, bye Bye